Te recordamos no bajar la guardia contra enfermedades transmitidas por mosquitos. Mantén tu banqueta limpia para evitar que se tapen las alcantarillas. Tira o tapa los recipientes que puedan almacenar agua. Tapa y resguarda los botes de basura hasta que pase el camión recolector. Recuerda que cuidar la salud es trabajo de todos. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.